...cuenta de qué fue lo que ocurrió. Fue una nota que publicó Ventaneando. Investigaciones están en marcha. Hay una sola persona sentenciada por estos. Es difícil despedir a alguien. Pero al hablar con ella por teléfono, nos lloró y nos imploró. Lo que le digo a Yuride que necesita un representante que la ubique, que la controle. Sí tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Por eso no vine al programa. Luego de que en redes sociales se hiciera popular la noticia de que había una supuesta orden contra Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisoño y Ricardo Manjarres para llevárselos a las instalaciones de las autoridades, el programa Ventaneando explicó por el momento qué fue lo que sucedió. Daniel Bisoño dijo ante el público Al tratarse de un procedimiento en trámite, no podemos proporcionar el contexto y detalles de la injusticia a la que estamos siendo sometidos.